que ha entrado recientemente a los Estados Unidos y yo he tenido muchas citas en esta semana en referencia a este tema. Compartan el video que acabo de hacer, envíenselo, lo voy a estar compartiendo en mi página de Facebook y obviamente lo van a poder encontrar en YouTube, en la página de Cuba en Miami para que lo puedan ver y lo puedan compartir y todas esas cosas. Me parece que es un video que realmente lo hemos hablado anteriormente pero es un tema tan recurrente que es algo muy importante de hablar y creo, espero poder ayudar a muchas personas con aclararles este tema. Entonces, ok, ya tengo 140 personas conectadas de nuevo, gracias y discúlpenme por la interrupción y nada, vamos a entonces ahora a responder sus preguntas. Ok, aquí vamos. Manu me pregunta, hola abogada, soy F2A, reclamo a mi esposa e hija, caso cerrado en diciembre de 2019, esperando entrevista, ¿me recomienda hacerme ciudadano americano y si tengo que poner el I-130 en el momento de mi aplicación de la ciudadanía o cuando recibo el certificado de ciudadano. Manu, honestamente primero habría que ver qué edad tiene su hija, si su hija tiene, si le falta muchísimo tiempo para cumplir los 21 años, entonces sí, vale la pena hacer la aplicación de la ciudadanía. Ojo, si su hija está cercana a cumplir los 21 años o ya cumplió los 21 años, no sea ciudadano americano. Eso es número uno. Y número dos, la petición, yo personalmente en mis casos la hago junto con la ciudadanía. Presento la petición y presento la ciudadanía al mismo tiempo y una vez que tengo el certificado de ciudadanía, llamo inmigración y les digo, ya soy ya mi cliente ciudadano americano, háganme el cambio de estatus de la aplicación. Una vez que me dan el cambio de estatus de aplicación, les digo, ok, ahora quiero un expedite porque ya tengo un proceso empezado con el Centro Nacional de Visa y quiero que el caso vaya junto con la mamá, si es que hay un caso para la mamá, etc. Entonces, esa es la forma que yo lo hago. La semana pasada hablé de este tema. Creo que hay un video en YouTube hablando de este tema, pero me ha dado una buena idea. Lo voy a anotar y lo vamos a hacer. Y voy a explicar con más detalle. Así que esténse atentos a mi página de Facebook y mi página de YouTube, que ahí lo vamos a estar compartiendo. Hola, abogada. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer una persona que tiene una orden de deportación y salió bajo palabra? Ya fue a su cita de inmigración y le dieron la cita para el próximo año. Esto me lo pregunta Dailin. Honestamente, Dailin va a tener que hacer permiso de trabajo. No hay mucho que pueda hacer esta persona que ya tiene una orden de deportación fuera de hacer el permiso de trabajo. Bendiciones abogada. Tengo la residencia por ley de ajuste cubano hace seis meses. Nunca me llegó, nunca tuve el corte, caso abierto, ni reportando a inmigración. Tengo que cerrar el caso a algún lado y si puedo viajar sin ningún problema. Mi recomendación es que siempre vayas a la oficina de ICE local y reporte que ya eres residente permanente para que no te vaya a llegar una cita de deporte aún siendo residente. Si puedes viajar, trata de hacer este trámite con ICE antes de viajar para que no tengas problemas mayores. Buenos días, abogada. Soy residente. Mi hijo tiene 23 años. ¿Sigue con F2A o será que cambia en las prioridades 1 a 4? Su hijo F2A es una prioridad, creo que era una prioridad 3. Si más no me equivoco, Marian, mientras usted no sea ciudadana americana, él sigue siendo un F2A. Honestamente, lo único que creo que puedes tratar de hacer es pedirle inmigración, que te dé un expedite basado en la edad que él tiene y que tienes miedo que se te vaya a expirar el CESPA. Algo muy importante que la gente tiene que saber, el CESPA no expira. Una vez que tú estás protegido bajo el CESPA, no pierdes la protección. El problema es llegar a la fecha y poder calificar, pero una vez que estás protegido, esa protección no se pierde. Saludos, abogada. Una persona con visa fiancé ya aprobada en inmigración con número de centro nacional de visa ya otorgado, pero no mandado el caso Guyana. Guyana no da cita de número de caso, no número de invoice. Invoice, ¿qué hacer para agilizar el caso si ya está listo? Ya sé rojas. Desafortunadamente, ahora esto se ha convertido en una prioridad número dos o número uno, no me acuerdo bien. Mi recomendación es escribirle al centro nacional de visa y decirle al centro nacional de visa, esto es ahora una prioridad. Ustedes tienen que acabar de darme los trámites para yo poder ir a mi entrevista a Guyana basada en el tiempo que tienen pendiente. Buenos días, abogada. Mi suegra está reclamada por su hermano que es ciudadano americano. Su hijo quiere saber si puede reclamarla ya que él es ciudadano también. Si lo mejor es que la reclame el hijo, la señora va a venir muchísimo más rápido a través de su hijo que a través de su hermana. Así que no pierda más tiempo que su hijo le ponga la reclamación lo antes posible. Hola abogada, con un ID no licencia, se puede viajar en avión aunque uno no tenga pasaporte y cuando reviso mi caso me sale que el centro local de beneficio está procesando el caso. ¿Qué quiere decir eso? Ángel, en referencia a su pregunta es, no, no puedes viajar con un ID que no sea una licencia de conducir o un pasaporte. Y segundo, que le están revisando el caso es que la oficina que tiene asignado su caso le está revisando el caso. Realmente no hay más que le pueda decir en referencia a eso. Hola abogada, yo le puse la petición a mis padres, el de mi mamá lo cerraron ya, pero mi papá me piden el 1099 del joint sponsor, pero esa persona hace los taxes con la forma 120S. Eso me lo aceptan porque él tiene la corporación. Sí, envíen el 120S. A veces la persona también tiene un K1, no estoy segura si esta persona a lo mejor está haciendo los taxis con un K1, si tiene un K1 que lo envíe para que le den el caso, el cierre cerrado. Yo soy hijo de un cubano nacido en Alemania y me gustaría irme para Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿yo puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? Muchas gracias. Esto me lo pregunta Roberto. Roberto, no. Si no tienes el pasaporte cubano, no puedes hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano, puedes hacer la aplicación para obtener la ciudadanía cubana y el pasaporte cubano con el consulado de Cuba estando en el extranjero. Incluso estando aquí dentro de los Estados Unidos puedes tramitarlo, pero la respuesta es no. Si no tienes el pasaporte cubano, no puedes aplicar para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Al menos que seas hijo de cubano, menor de edad, viviendo con el cubano en el momento que estás aplicando para la residencia que me parece que por su conversación usted ya es mayor de edad y no calificaría. Hola abogada, ¿qué tiempo se están demorando las residencias? Mi esposo y yo llevamos un año y tres meses de aplicar. Honestamente yo estoy viendo un atraso con las residencias. El tiempo aproximadamente era un año. Ahora yo estoy viendo que se están demorando de un año a un año y medio, incluso en algunos casos dos años. Todo depende de qué oficina tenga su caso. Hola abogada, ya esta la respondí. Judy me pregunta, buenos días, soy clienta suya. La residencia de mi niño ya lleva un año y cinco meses y no llega. ¿Qué puedo hacer? Judy, la residencia del niño no debe estar pasada de tiempo si lleva un año o cinco meses. Mi recomendación es llámame y hacemos una cita y podemos hablar en referencia a eso, pero creo que no está pasada de tiempo si lo que lleva es un año y cinco meses. Buenos días abogada, envié mi green card a USCIS con una y 90 porque me pusieron la fecha de aprobación y no la fecha de la última entrada. ¿Cuánto demora este trámite? ¿Por qué demora tanto el trámite que es causado por un error de USCIS? Se demora de ocho a nueve meses en aprobarse y se demora en que te lo aprueben porque ellos lo tratan como cualquier otro y 90 que fueran a tratar. Ahora, Joshua, si usted mandó arreglar su residencia con el propósito de hacer su ciudadanía americana, no tienes que esperar que te llegue la residencia arreglada para presentar la aplicación de la ciudadanía. Con ese recibo de la y 90 puedes mandar la aplicación de la ciudadanía a USCIS. Aquí me preguntan, ¿dónde puedo escribir al Centro Nacional de Visa para pedirles una solución? Ellos no tienen un email directamente, les tienes que hacer un case inquiry en la página del travel inquiry del Centro Nacional de Visa. Hola, mi prima es ciudadana americana. Yo estoy en Uruguay, no tengo la residencia aquí en Uruguay. Ella me quiere mandar una carta de invitación. Esto me lo pregunta Jennifer Muñoz. Jennifer, para pedir una visa de turista inmigración, observa cuáles son sus lazos a el país donde usted está residiendo. Si no tiene una residencia en Uruguay, no tiene trabajo, no tienes propiedades, no tienes hijos que estás dejando ahí en Uruguay, es muy difícil que te otorguen la aprobación de la visa de turista. Mi recomendación es, espere a tener una residencia para entonces un trabajo fijo, quizás una propiedad. Entonces, ahí tratar de pedir la visa de turista. A pesar de que te está invitando tu prima, ellos van a mirar también tus lazos a Uruguay o tus lazos a Cuba cuando vivías en Cuba, o si te lo están haciendo directamente viviendo en Cuba para determinar si eres elegible para recibir esta visa o no. Buen día, abogada. Soy residente. Ya completé los seis pasos. Aprobaron para mi hija en Cuba, pero ella es mayor de edad. Temo que ya no pueda venir por la edad. Rubén Hernández no me dice qué edad tiene la niña. Si tiene menos de 21 años, sigue siendo menor de edad. En Cuba se considera mayor de edad después de los 18, pero inmigración considera menores de edad, menores de 21. Así que, Rubén, no se preocupe. Si es un problema del CESPA, si está preocupado que haya perdido la protección bajo el CESPA, denos una llamadita y vamos a tratar de calcular si ella está protegida como menor de edad o no. Hola, abogada. Saludos y bendiciones. Cerrado en agosto de 2019, mi esposo aplicó para la ciudadanía y espera cita en junio del próximo mes. Tenemos un niño en esta reclamación del residente. ¿Qué nos aconseja? Sabemos que el niño sale de la reclamación, pero queremos que este en nuestra entrevista sea junta. Señora, dos cosas. O su esposo no se hace ciudadano americano o su esposo le pone una petición al niño ya. Cuando tenga la ciudadanía, se le pide un expedite a la aplicación del niño. Pero tiene que escoger. No puede dejar al niño en el limbo y decir al niño le van a dar una visa, por Dios gracias, porque no funciona así. El niño lo sacan de la petición y no le van a dar entrevista con usted, al menos de que tenga la petición aprobada, el caso de NBC hecho y el SPDY hecho para que unan los casos. Así que hay que ponerse pilas. Dígale a su esposo que se ponga al día con esto y que no se duerma más. En cuando presentó la ciudadanía, tenía que haber presentado la petición. Buenos días, abogada. Las visas para cubanos se mantienen con un periodo de tres meses de una sola entrada. Sí, se mantienen con un periodo de tres meses de una sola entrada. Esto no lo ha cambiado el presidente actual. Doctora, si una mujer pasa por la frontera con un hijo de 18 años, ¿lo están considerando menor de edad? No. A los niños, desafortunadamente, que entran por la frontera y ya son mayores de 18 años, no los consideran menor de edad, los consideran mayor de edad. Así que cuidado con eso, que los puede llevar para un centro de detención. Abogada, ¿mi hijo de 19 años aplica solo para su ciudadanía? Sí. Tiene que aplicar solo para la ciudadanía. Los niños de 19 años no reciben ciudadanía derivativa. La última pregunta para despedirme esta mañana. Hola, abogada. Soy residente. Mi hijo tiene 23 años, sigue como menor de edad. Esto ya lo respondimos. Marian, tendríamos que hacer el cálculo del CESPA para determinar si su hijo sigue como menor de edad. Y revisa el video porque ya te había respondido esta pregunta. Buenos días, abogada. Tengo una reclamación de mi mamá del 2019 como madre soltera. En ese momento solo tenía un hijo. Ahora tengo otro bebé. ¿Qué debo hacer? Espera a que te aprueben el caso. Espera que el caso esté en el Centro Nacional de Visa y ahí puedes añadir al otro bebé. No te preocupes, no tienes nada que hacer actualmente en el caso. ¿Ok? ¡Wow! Con esta pregunta me despido por el día de hoy. Gracias a todos los seguidores de Cuba en Miami. Gracias a todos los seguidores de mi página. Y no se olviden de compartir el primer video que hicimos esta mañana respondiendo qué hacer si acabas de entrar a Estados Unidos y te dieron una salida bajo palabra. De nuevo les repito, gracias a todos ustedes por estar aquí. Compartan este video. No se olviden de revisar la librería de Cuba en Miami y mi librería en YouTube para encontrar un montón de temas de inmigración que llevamos haciendo desde hace ya casi cuatro años que estamos haciendo estos videos todas las semanas. Así que gracias, gracias, gracias. Y aquí nos vemos la próxima semana, el día jueves o el día viernes. Ya les estaremos dejando saber a través de mi página de Facebook y a través de mi Instagram. Así que no se olviden de buscarme, darme like, seguirme para que estén actualizados y sepan cuándo vamos a estar haciendo estos videos. Hasta luego, buen fin de semana y nos vemos aquí pronto.